Trabajamos por cumplir con nuestros compromisos en materia hidráulica y avanzamos en la modernización y creación de obras que garantizan el acceso al agua potable. Esto para beneficio de hogares y también del campo morelense. Estas obras casi no se ven, pero para ustedes sé que es muy importante. Estas obras son prioritarias para ustedes y vamos a seguir trabajando de la mano para que les vaya bien. Así es que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y que sigan esas producciones y que les vaya muy bien en estas cosechas.